Bueno amigos, pues esperamos ahí un momento, verdad, que se bajaron nuestro almuerzo, entonces ahí los compañeros decidieron venirse a meter en la piscina, entonces ellos ahí están disfrutando de la piscina, ahí pueden ver ustedes cómo está la tarde, verdad, ya está algo tardecita, pero así no, los compañeros dijeron, pues nos metemos, pues ahí está Carlos, a ver qué nos dice Carlos. No vale, les cuento que está un poco helado el agua, por lo mismo que no hay sol, o sea que no ha salido, el sol está cubierto por las nubes, entonces ahorita está un poco helado el agua, pero igual nosotros disfrutando como se pueda, se siente sabroso, yo estoy en mi jacuzzi, no mi gente la verdad que después del almuerzo, tuvimos una hora ahí descansando, que se nos baja nuestra comida, Entonces ahorita ya, ya estoy disfrutando ya de la piscina, se mira que está nublado, está nublado, no es que no está nublado, pero el lago sí está bien, bien calidad, está bien sabroso, está bien sabroso, no, como en otras piscinas ya he ido, y así está, pues es el puro hielo, pero es esta calidad para un buen nadazo aquí para allá. Tienen buen clima, bueno entonces vamos a ir por allá, a la piscina más grande, vamos a ir allá con las primas, vamos a ver si se van a meter. Y Zaira también buenos, ¿quién es el que se va a meter o los dos? Yo ya me metí, es que hay mucho frío, pero sí aquí nos estamos divirtiendo viendo a los compañeros en la piscina. Muy bien, Zaira. Yo tenía muchas ganas de meterme a las piscinas, pero aquí el clima no nos ayudó, no nos deja estrenar nuestro traje de baño. Y si me meto muy helado, muy frío para el bebé. Es que él quería huirviendo. Es que Zaira ahí está usando la excusa del bebé. No hombre, ahí se me va a enfriar la leche, dijo Alves. No, pero ahí los muchachos se armaron de valor ahí, no se mire que no sienten frío, pero sí está algo helado del agua. Sí están temblando, ¿sí usted? Sí, es que ahorita ya supuestamente ya es el mes de aquí donde hay calor, pero el clima está algo loco. Sí, y ya no estamos en febrero, así tienes una idea. Ya no, ya tiene que ser talores. De plan, tienes que venir a dar otro colar cuando ya hay más calor. Muy bien. Entonces ahí está Oscar a acompañar eso de su niño. Así es mis amigos, pues ahorita estamos aquí disfrutando un rato, pero estoy aquí en la piscina para niños, porque aquí estoy cuidando a mi nene. Ese es el punto número uno, punto número dos que estoy aquí es porque no sé nadar, porque sepan ahí mi gente que este cliente no sabe nadar, porque es que está metido aquí en la piscina de los niños. Y aquí cuidando a mi Andy, ¿verdad? Que a él le gusta también meterse en la piscina, aunque ahorita está algo nublado, pero es que estamos aquí sufriendo un poquito de frío. Pero no nos podemos ir, ¿verdad? Sin disfrutar de la piscina, si no, no tiene chiste. Si no, no tiene chiste nuestro paseo. No, pues allí si hay algún suscriptor, es experto en nadar y nos quiere enseñar, pues allí bienvenido. Que nos damos clases. Ajá, le invitamos en un bañario para que nos enseñe allí a nadar. Entonces hasta allá está lleno también. ¿Lleno? ¿Qué pasó? ¿Hay frío? Sí, hay bastante frío, no aparece el sol. Las nubes los están tapando. No, pues ahí pueden ver ustedes, amigos, que ahí está la piscina pequeña, ¿verdad? Que decía Oscar y por allá está el de adultos. Que ahí están metidos los otros compañeros, ¿verdad? Disfrutando del agua, porque la verdad que si uno viene a un bañario, pues tienen que disfrutar ahí de la piscina. Eso es algo, algo sabroso. No me mojen, no me mojen, estoy en el agua. Dios, moja, ¿se puede? No hay frío, dice Carlos, pero cuando está hablando está temblando del frío. Mira el mario en su clavado que está haciendo, ¿eh? Me parece cansado. Me parece aquellos pescados que estaban abajo en la piscina. No, no, no. ¿De gris no vas a meter ni tu pie? No. ¿Qué? Está muy helada el agua, dice, después va a estar llorando ahí por el dolor de su pie. ¿De verdad? Le va a venir un traumatismo, dice. No va el trauma. Sí, es donde, aquí donde si hubiera calor, va uno lo que quiera es el agua, va. Es que hace rato sabía bastante calor, pero como estábamos almacenando, estábamos cocinando, no podíamos meterlo. Y ahorita que hay tiempo, ya no está bueno el clima. Ya habrá una vez que nos tenemos que meter al agua, no nos nos tapamos de meter al agua, dice. No, pero si hubiera calor, ¿sí se habrán metido? Ah, sí, porque trajimos rojo. Ah, sí, trajimos rojo. El Carlos parece rana. Traje mi pan. Es que mal, solo tener que ver aquel, sufrir del frío. No, yo creo que cuando uno apenas se mete, sí empieza a sufrir del frío, pero ya estando ahí adentro, como es que, no sé, el cuerpo empieza a calentarse, no es a calentarse, sino que a hallarse a esa temperatura y ya no siente tanto. Qué curioso que cada vez que vamos a ver un balneario, así se pone el clima, bien nublado se pone, aunque no mucho da grande de nadar, pues. Verdad, la última vez que fuimos, hizo así nublado y el siguiente día que estuvimos trabajando, ahí sí había un gran calorón. Ahorita que estábamos almorzando también, yo vi que iba a estar bueno porque estaba solía, pero ahorita se puede ver que hay mucha nube y ya, digamos que ya hay un poco de frío. Así dice, porque cuando lo sentís así, está bien calientito, pero con caliente tal, ¿no? Lo que pasa, creo que cuando su cuerpo de uno está a la mitad en la piscina y la mitad afuera hay frío, ahora cuando está todo el cuerpo en la piscina ya no siente frío, ya no se calienta ya. Entonces, así como está la prima Kari, qué fría está sintiendo, solo su pie tiene. Todos los dedos tienen al agua. Son mis cinco dedos también. ¿Y qué prima? ¿Ya se calentó un poco tu pie ahí en el agua? ¿Ya? ¿Ya no siente frío, verdad? No, ya no siente frío. A veces yo le dije, métense, ya no va a sentir frío. ¿Ustedes ahí no me hicieron caso? Ah, pero solo mis pies de todo aquí, sí se va a sentir frío. Verdad, sí, solo se siente frío estando más fuerte. El malo es eso. Kari, ahí lo que tenés que hacer es que te metes con suete, ahí sí. Ah, ahí sí. Así, así cabalpe y con gorra también. Y con tu calceta. Con tu calceta. Cabalpe. Con bufana y con calceta. ¿Y ustedes primas saben nada? No. Ah, no saben. Por eso yo hace un rato estaba diciendo si algún suscriptor ahí es experto en nadar, pues. Le vamos a invitar ahí a un bañario para que nos dé unas clasescitas ahí de nado. Porque si yo me voy así, ¿cómo se llama eso? Me voy a nadar. Primero me voy a hundir porque no sé nadar. Si me voy a meter, me voy a meter ahí. Como Oscar, porque igual no sé nadar. ¿Y allá están viendo el niño? Sí. Aunque esta es la piscina, esta no se ve tan honda. Allá sí. Allá está un poquito más. Sí, es que aquí es donde empieza la piscina. Allá donde está Kari, están las gradas. Ya uno yéndose para allá, ya se torna un poquito más hondo. Y un poquito más... Sinceramente, es que mejor la búsqueda. ¿El mar de ustedes todos los días están en el baño? Sí. Sí, sí. Malvin, vos si te estás dando ahí el gusto, ¿verdad? Ahí es que me estoy dando el gusto. Quiero que me voy para allá, regreso para allá. ¿De esta calidad? Las primeras que no van a entrar. No, es mucho frío, dice. Allí estaban pidiendo, prestaba mi gorra para que se metan con suéter y con gorra, pero... Ya está mi cabecera, ¿hecho qué? Tranquilo. Sí, ese mar de mí sí la está gozando. Quisiera yo estar ahí también en la piscina gozándola, pero me tocó grabar, entonces ahí voy a esperar un momento para yo poder meterme también en la piscina. Voy a grabar yo. Dice la prima Kari que ella va a grabar, pero en lo que me voy a cambiar, yo creo que ella termina el video, ya no me van a ver ahí en la piscina. ¿Enseñamos a nadar? ¿Eh? ¿Enseñamos a nadar, me pecho? ¿De verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? 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 En la piscina la piscina se fue? Ahí no hay casi nadie, solo ahí Jener, Oscar y su niño ahí están disfrutando, igual en la grande, ¿verdad? Porque ahorita ya como es tarde, las personas ya no se están metiendo en la piscina, ya se fueron, entonces, ahí Oscar, otras últimas palabras ahí. después de que uno ya se metió en la piscina, ya no siente frío ya el frío ya se fue pero ahorita ya la gana de estar aquí ahora ya no me quiero salir ahora ya no yo allí me quedo me voy a quedar aquí toda la noche pues sí, allí solo pedirles a nuestros amigos, los que no están suscritos que se suscriban ahí a nuestro canal para que puedan ver lugares bonitos así como este, que nosotros ya hemos mostrado que es aquí el balneario y venta de pescada del Jordán entonces por acá andamos por acá andamos disfrutando y es nuestro último video de nuestro día de descanso de paseo, entonces mi gente espero que les haya gustado el video y ya saben que allí en la pantalla va a quedar dos videos entonces ahí eligen el que mejor les parezca y nos vemos como siempre mañana con un video nuevo